Mi voz es una estación de radio mal sincronizada. Cuando nací me atravesaron una cánula muy rápido. Para que pudiera respirar. Y me destruyeron las cuerdas vocales. Pero algún día yo sé que tú me comprenderás. Y disfrutaremos de una plática en un pino con hojas delgadas y pájaros negros alrededor. Empujo mi andadera al ritmo de una música que mueve. Las hojas del pino con mucha fuerza. Es la música del amor. Que me inspira a caminar. Me inspira a caminar. Para llegar hacia ti. Para llegar hacia ti. Y cantar contigo. 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 Y cantar contigo.